Positivo porque aunque perdimos, creo que arrancamos dormidos ahí, perdimos, en el primer gol perdimos la marca, después nos agarramos mal parados y después ahí fue siempre de nosotros por ahí, creo que no sé si nos ahogamos o qué, pero o entramos medio dormidos y hicieron dos goles, no sé en cuántos minutos iban, pero apareció muy rápido. Es un partido también duro, me lo notó por lo menos al principio, quizás sintieron a este arranque de la pretemporada, el calor, la cancha con el pasto alto. Sí, más de todo el calor, pero después hubo un buen movimiento, creamos muchas situaciones, ellos más que tuvieron una mal el primer tiempo y en el segundo no sé si tuvieron, y después tuvimos chance, la del Facu del Palo, una del Ale, la del Cachelo, y después el gol, que no sé si fue usado o no, pero tuvimos chance, manejamos bien la pelota, o sea, casi prácticamente hicimos dos semanas o un viernes de fútbol, después el resto llovió y demasiado bien, creo. Errores propios, terminan dándole los dos goles a la selva también. Sí, sí, claramente errores propios, la primera pierdo la marca yo y después la segunda nos agarra mal parado, y al Lauti no puede rechazar y fueron más goles nuestros que de ellos prácticamente. Vino bien el gol tuyo para mantener con vida al equipo, es solo un gol de diferencia a la revancha, todavía se está a tiro. Sí, sí, siempre Santa Clara se le rebusca y pudimos meter ese gol, pero ahora de visitante es un gol nomás y sabemos cómo jugar de visitante, ya lo venimos haciendo en el año pasado y muchas veces lo remontamos. ¡Vamos!